Muy buenas a todos, soy TheCity, os traigo un nuevo vídeo comentario, vamos a darle calor al tema con la quinta partida, creo que es ya, de esta KCM semana 1, temporada 2 y tenemos a el último Cerco en Vida, Solki, contra Mini así que nada, vamos a darle calor al tema, ya sabéis que nuestro amigo Mini fue capaz de derrotar a Like con una estrategia muy buena en el mapa anterior, en Troy y bueno, tenemos ahora el mapa que podéis ver ahí, que es Citadel, en la parte superior derecha tenemos a Portosa Mini en la parte inferior de corazón tenemos a nuestro amigo Terg, a Solki, vale, en nombres en coreano Pyong Honche, contra nuestro amigo Kim Min-Chul, así que vamos a darle calor al tema porque bueno, dice, no, pero decís, yo he leído que es Kim Min-Chul, no Kim Min-Chul pues no chicos, se dice Kim Min-Chul, vale, es una O un poco rara, porque no es Chul, sino es Chul un poco así como, pone poca de A, pero dices O, así que es O mientras que sí que tiene una O normal, los coreanos, vale, un poco raro, pero bueno así que nada, tenemos en el equipo Terran a Royal y a Shard con vida en el equipo Protos tenemos a Bisu y a Mini, que es el que está jugando con vida y en el equipo C ya solo tenemos aquí a nuestro amigo Solki, así que Solki si quiere hacer que el equipo Zer gane, se tiene que poner la mochila como duro a la exploradora y empezar a ganar partidas de esto y esto tendría que derrotar el solo, pues a cinco jugadores, o sea, perdón, a cuatro jugadores y bueno, es una gesta importante, ¿no? Light ha dejado todo esto muy de cara para el equipo Terran porque ya aquí imaginar que gara a Solki, pues ya solo quedarían un Protos y un Zer con vida y significaría que el equipo Terran lo tiene prácticamente hecho, ¿no? Si gana aquí el Protos, si gana nuestro amigo Mini, pues bueno, pues quedarían dos Protos contra dos Terran y bueno, pues todavía habría ahí cositas, pero vamos a ver porque tenemos aquí un posible, bueno, si es posible, tenemos un Cannon Rush o lo que, bueno, no va a ser un Cannon Rush de verdad porque no hay forja, ¿no? Entonces entiendo que no es posible hacer un Cannon Rush pero lo que quiere aquí es hacer que el Zer saque drones y trate aquí de hacer cosas, así que nadie cancela a todo el jugador Protos y bueno, esto lo ha hecho un poco porque como veis, pues Solki ha perdido minerales haciendo esto con los drones, así que vemos ahí como lo intenta perseguir de fuera aquí de mi base tío, ¿qué haces aquí? ¿qué me la quieres jugar? Y bueno, aquí el Zer que quiere poner una tercera hatcher y vamos a ver si le da tiempo porque aquí lo que pretende hacer el Protos es bloquearla con el Xelota así que vamos a ver si le da tiempo, debería darle justo tiempo si la planta al toque pues no le da tiempo, se va a tener que marchar ha mandado un segundo drone para plantar la base en otro sitio yo creo no es eso el Overlord así que por ahora le retrasa la tercera base al Zer vemos ahí rápidamente el gas por parte de nuestro amigo Solki que parece que, bueno, quizá quiere sacar la luz de acerín rápida en vez de jugar tan rápido con la tercera base y a ver por qué, pues ahí tenemos al Protos que está, bueno, poniendo ahí, parece que va a poner la base ahí en mitad del mapa o no, pues se va a ir a la izquierda y dice, bueno, pues si te vas tú ahí abajo me voy yo arriba a la izquierda a poner la base así que vemos ahí un poco como el tapón ese que ha hecho bien en la rampa pues bueno, no está va a estar mal pero realmente Solki no tiene ni siquiera por qué entrar ahí porque, como hemos visto, pues tiene ya la base plantada a la 9 en punto y bueno, está haciendo velocidad Zerlin que es importante, ¿vale? así que mucho ojo porque aquí ahora Mini tendrá que taponar un poco la entrada de la base natural y aquí yo si ya soy Solki, tío, me lanzo al ataque a la base del Protos pero sin pensarlo, tengo 12 Zerlins, la velocidad estará casi a punto de terminarse y hay dos Zerlots ahí en mitad del mapa que no están haciendo literalmente nada así que no me extrañaría ver aquí al Zer lanzarse al ataque a la muerte ya que no tiene ningún sentido, esos Zerlos ahí no están haciendo literalmente nada y a ver porque ya va el Zerha al ataque se está yendo como por la parte de la derecha, no entiendo muy bien por qué se está yendo por la parte de la derecha en vez de ir directamente por dentro del mapa vemos ahí que los dos Zerlos vienen otra vez a la carga pero aquí Solki ya tiene su Zerlin como para pararlo así que parece ser que va a poder apretar un poco y se cuela con un Zerlin en la base principal del Protos ahí sí que es molesto ya que se mete en la natural porque no es lo mismo que esté en una base en la que no tiene nada que rascar que que esté en tu base natural obviamente y bueno aquí el Zer ya que se dedica a matar el gateway esto es lo que tienes que hacer atacar los edificios y esa gate que debería caer no creo que le he tiempo a terminar el canon antes de que caiga la gate así que ahí está atacado esa gateway intentará poner otro edificio más en el Protos posiblemente cuando caiga el primero ahí está, lo planta una forja como vemos están tirando también la Sabinete Score cuidado porque ahí sí que tendría que pegar un poquito a los Zerlots y a ver por qué se va a acabar el canon y parece ser que Solki no consigue entrar y cuidado porque Solki ha invertido un montón de minerales en hacer esto eh ha invertido muchísimos minerales en los Zerlings vamos a ver por qué hay planta en la gateway del Protos sabiendo que bueno pues es un edificio que tapona mejor la entrada tenemos un Stargate y el Zer no tiene nada así que Solki ha invertido muchísimos minerales en estos Zerlings y sí ha matado la gate que no está mal pero no es gran cosa así que veremos por qué ahora tendrá que hacer si o si Idras si no quiere tener infinitos problemas contra el Corsario que va a venir y bueno pues es molesto ¿no? es molesto haber hecho tantos Zerlings para no conseguir nada creo que el Protos tiene ventaja en esta partida debido a esto eh tiene ventaja porque hay muy poquitos drones ahora vas a tener que sacar más Zerlings por lo tanto no puedes sacar drones y bueno todavía ni siquiera tenemos la guardia del Hidralisco ahí está haciéndola por fin entiendo y el Corsario ya está saliendo o sea que el timing de las Hidras incluso va bastante justito para el jugador para el jugador Zerg así que a ver a ver por qué preocupo un poquito es verdad que el control del mapa va a ser completamente del Zerg Solki no tiene que tener ningún miedo de que lo ataquen porque al haber tirado la gateway ni siquiera puede hacer Zerlings en el Protos va a haber una cantidad de Zerlings muy baja y él tiene bastante Zerg todavía o sea que en eso puede estar bastante a gusto pero el problema es estos Corsarios que van a estar aquí intentando apretar un poco y achuchar obviamente el la base ¿no? la base del jugador Zerg así que veremos vemos un overlord escondido en la parte de la derecha otro abajo a la derecha también trata de esconderlos aquí el Zerg y a ver por qué esconderlos no suele funcionar demasiado bien contra los Corsarios ya que los Corsarios normalmente encuentran ahí siempre el camino hacia los overlord salen las dos Hidras ahí para intentar hacia el Corsario fuera de aquí se va ahí Mini que no quiere saber nada vemos ahí ya pues más hatcheries por parte de Solki y bueno la partida va a continuar aquí obviamente no me estaría a ver un Dark Templar por parte de Mini sabe que la tecnología Zerg está un poco floja que él tiene Corsarios y que el Zerg no tiene ni siquiera Ler por lo tanto el bueno el hacer aquí un Dark Templar sería gracioso ¿no? porque si tienes un overlord ahí por ejemplo en la base la no en punto y el Zerg no tiene otro pues el Dark Templar pues va a reventarlo todo ¿no? así que muy importante este tipo de cosas ahí tenemos Ler ya por fin al menos la tiene terminada el Zerg pero como digo pues las cosas están como están ahí que bien la rueda del Xelot que bien la rueda de ese Xelot se tiene que ir perfecto ha cambiado dos Zerg por un Xelot que es algo que siempre te gustaría hacer y nada la partida a continuar vemos un poco como pues ahora obviamente estos overlords que están escondidos pues como digo no funciona si el Xelot es bueno va a buscarlo siempre por el mapa bien y los van a encontrar casi siempre los coreanos son buenísimos encontrando overlords así que nada van a caer dos overlords y por eso Mini entiendo que tiene ventaja ya tiene velocidad de Xelot el más uno debería estar a punto de subir y el Zerg ahora tiene que sacar alguna sanguín quizás para defenderlo ahí está el más uno subiendo también como vemos vamos a ver que tiene el Zerg para defender por ahora tenemos un par de hidras una sanguín ahí y se va a intentar lanzar Mini y obviamente Mini mientras esté atacando va a intentar enganchar el overlord también si puede con los corsarios que para eso los tiene así que nadie está atacando con las hidras la sanguín también bastante tenis bueno de los tenis que parece que no pero son carne de cañón aquí y obligan bastante al protos a perder tiempo y aquí está eso es el Dark Templar como veis los corsarios se han reventado el overlord y espero que haya un segundo overlord en los huevos pero aún así lo ataca perfectamente el jugador Zerg o sea protos ataca perfectamente ese huevo para que no pase el overlord y aquí que vas a hacer macho te tienes que tirar de tu propia base si no velocidad de overlord no lo vas a poder defender así que se tiene que marchar y nada Mini prácticamente tiene la partida en el bolsillo por eso decía que el protos tenía ventaja porque justo además te dije pues ya sea gracioso la base de las 9 de repente os consigan matar a los lords y ahora todo muerto así que nada el Zerg está contra las cuerdas está atacando muy bien además a los Zergs el jugador protos que encima además encuentra un hueco aquí para seguir molestando con los corsarios los overlords la hatchery principal que se la va a llevar sí o sí y nada vemos ahí como intenta tirar otra vez el Zerg para que no salga ningún overlord no debería poder salir a tiempo y nada y mata a uno mata a otro y no hay nada que hacer ahí tío si no tiene sobrelord no puede verlo y no tiene velocidad de overlord el Zerg así que ahí está cara hatchery y va a caer todo y esto es chichí chicos esto es un chichí incluso aunque ya pierda aquí los dos de a temper da igual ya ha hecho el daño que buscaba hacer ahí así que nada sigue matando todas las hidras están muertos esto está acabado muy buena partida de mini bien ejecutado buena defensa sobre todo contra los Zerling buen ataque bien visto que solo había un overlord y nada aquí Solki se va a intentar lanzar al contragolpe hay Storm va a tirar los Storm van a caer las hideras y va a ser chichí porque no hay que hacer así que nada muy buena partida de mini que ha sabido meter bastante presión en el game vimos ahí un poco ese fake de pilones ahí para emular que iba a hacer un cannon rush y al final no luego vemos una muy buena defensa está ahí con los cañones perfecto a tiempo para defender una cantidad muy importante de Zerlings y ahora ya tenemos un montón de templars entiendo que tenemos la Storm terminada han matado un templar de gratis pero entiendo que debería poder defender aquí donde están las Storms de nuestro amigo mini porque está sacrificando un poco aquí los los Zerlings y hay velocidad de verlos o sea que aquí ya matar los overlos no es tan potente como antes para que los da tempras defiendan porque con velocidad de verlos obviamente ya pues podría llegar algún otro y bueno se ha llevado todos los Zerlings por delante debería haber Storm aquí de nuestro amigo el Protos y si hay Storm pues en principio las hidras no lo deberían contar vemos un solo cañón en toda la partida ahí segundo cañón que bueno mató uno queda un segundo y salen ahí un da tempras y chichi directamente Solki sabe que no hay nada que hacer así que nada el equipo Zer que queda eliminado esta primera semana la verdad que una situación un poco terrible ni ninguno yo creo que ha tenido demasiadas opciones de dar sus partidas mini que revienta aquí a nuestro amigo Solki así que tendremos ahora ya una semana Proto-Sterran la siguiente será mini contra Sharp o mini contra Royal muy interesante y nada si os ha gustado este partidón un mini que la verdad que estratégicamente está jugando muy limpio y se está llevando las partidas muy bien sabiendo un poco hacer un paso para molestar y el siguiente y el siguiente y el siguiente para acabar ganando la partida pues veremos si es capaz de tener más estrategias para estas dos tres partidas que puedan quedar y nada lo dicho nos vemos en el siguiente hasta la próxima hasta la próxima